El Cometa Halley Desde entonces describe su órbita desde cerca del Sol hasta más allá de Neptuno Un camino de ida y vuelta en el que emplea 76 años Y su visita tiene algo de inquietante Como si el hombre tomara a través de ella conciencia de la inmensidad del universo De la distancia y de lo eterno Como si en fin nos obligara a afilir nuestra insignificancia El exiguo valor que a escala cósmica tienen nuestros temores o nuestros deseos Pero la casi nula importancia del hombre es paralela a su desmedida soberbia Lo dudando en atribuir la presencia de los cometas a sus mezquinas circunstancias históricas De hecho la aparición de los cometas se ha relacionado siempre con catástrofes, guerras, con muertes Y el Cometa Halley no ha escapado a esa siniestra fama Por ejemplo, su aparición del año 837 Hizo enfermar de miedo a Luis I, el piadoso, el emperador francés Que se dedicó a fundar conventos, a construir iglesias, a la oración Y pese a todo no pudo escapar a su destino Como si realmente sus temores estuvieran fundados Porque tres años después de la aparición del Halley murió En el año 1066 Cuando Guillermo el Conquistador invadió a Inglaterra También apareció el Halley Y no se dudó en atribuir a la presencia de ese cometa Y a su supuesta alianza con los normandos la desgracia de Inglaterra Otro último ejemplo El Ángel Luce reza a Mediodía precisamente por culpa del cometa Halley Cuando en el año 1456 apareció sobre el cielo de Europa Se pensó inmediatamente que era una señal de la cólera divina Por haber permitido a los cristianos Que Constantinopla fuera conquistada por los turcos El Papa de entonces, Calixto III Entre otras muchas medidas Ordenó que se rezase el Ave María a Mediodía Pero además de todos estos ejemplos A los que se podrían añadir otros muchos más La aparición del Halley Ha podido estar relacionada con otro acontecimiento Muy importante para la humanidad Nada sin esto Sino todo lo contrario Un acontecimiento gozoso Que en buena parte del mundo se celebra el 25 de infierno Ese día, según la tradición Nació Jesús en Belén Y en su nacimiento Tuvo mucho que ver una extraña estrella Nacido Jesús en Belén de la Judea En los días de Herodes el Rey He aquí que unos magos Venidos de las regiones orientales Llegaron a Jerusalén diciendo ¿Dónde está el Rey de los judíos que nació? Pues vimos su estrella en el oriente Y venimos a adorarla No son pocos los que sugieren que esa estrella de Belén Fue precisamente en Cometa Halley Vamos a ver si es Resulta bastante difícil precisar En qué año en torno al nacimiento de Jesús Se produjo la aparición del Cometa Halley Puesto que no tarda exactamente 76 años En describir su órbita Sino un poco más Pero el hecho es que Los autores que consultado Dan como El año en el que Halley pasó Por esa época El 12, el 11 o el 10 Antes del nacimiento de Cristo Así pues Para que el Cometa Halley Y la Navidad Concibiesen Tendría que estar equivocada La fecha del nacimiento de Jesús Y lo está Desde luego No es el 25 de diciembre Ese día se inició después La primera referencia a esa fecha Es del siglo IV Y se proclamó día festivo En época de justicia Se escogió ese día Porque coincidía con el final De las fiestas aturnales en Roma Pero nadie sabe realmente En qué día y en qué mes Se comió la natividad Aunque probablemente no fue en invierno Ya que según el Evangelio de San Lucas Esa noche había pastores Que estaban al aire libre Guardando su ganado Y según el Talmud Los rebaños salían al campo Desde marzo a noviembre En la época más fría Es decir, diciembre, enero y febrero Estaban en los estampos No fue ese día Y tampoco el año En el que se piensa tradicionalmente En el año 533 Se le encargó a la esquista Dionisio L. Subo Que determinara Cuando comenzó nuestra era Y Dionisio L. Subo Se equivocó en sus cálculos Entre otras cosas Se le olvidó incluir un año cero Entre el año primero de nuestra era Y el año último de la era anterior Y también cuando contabilizó El tiempo que duró el reinado de Augusto Se le olvidó contar los cuatro años En los que Augusto reinó con su propio nombre Con el de Ostatus La prueba definitiva está en el texto bíblico Donde se hace la indicación precisa De que Jesús nació en los días de Herodes el rey Y Herodes reinó del año 40 Antes de nuestra era Al año 4 También antes de nuestra era Así pues Jesús nació por lo menos Cuatro años antes De lo que tradicionalmente se supone No es imposible que su nacimiento Fuese 12, 11 o 10 años antes De nuestra era Y coincidiese con el paso del cometa Halles No es imposible Pero tampoco es probable En la antigüedad Se daba mucha importancia A la aparición de los cometas Puesto que se los consideraba Presagio de catástrofe O de cambios importantes Por ejemplo Hubo en el año 66 Un cometa Un poco antes del suicidio de Nerón Hubo otro en el año 44 antes de Cristo Poco tiempo después del asesinato de César Pero en la época En torno a la natividad No hay recogido No está recogida la presencia De ningún cometa El hecho de que el cometa Halles Pasara entonces No quiere decir Que el que fuese visto En todas las partes del mundo Los pueblos antiguos Especialmente los del extremo oriental Del Mediterráneo Prestaban mucha atención Al paso de los cometas Y lo registraban cuidadosamente Y en aquella época En Mesopotamia Y en Egipto No hay mención alguna Al paso de un cometa Pero aunque así fue Aunque Navidad Y cometa Halles Coincidieran Lo cierto es que Tanto en el texto bíblico Como en los evangelios apólicos Se insiste En que la estrella de Belén Se detuvo sobre la cueva Y allí permaneció Así fue esta Que no toman los cometas Ni ningún otro objeto celeste natural Si se quiere Puede especularse Con la idea De que Halles Fue la estrella de Belén Pero siendo consciente De que se trata Simplemente de eso De una especulación La única razón Que justifica Esa hipótesis Es la relativa Coincidencia Entre ambos acontecimientos La relativa Proximidad En el tiempo Todo lo demás Está en contra En mi juicio La estrella de Belén Sigue siendo un misterio Uno de esos misterios Limpiestantes del pan Limpiestas del pan Limpiestas del pan Limpiestas del pan